Aunque hay intenciones del gobierno de Nicaragua en apoyar a MIPIMES, hace falta crear legislaciones de fomento y apoyo a este sector, refiere el economista Cirilo Otero. Sencillamente no hay leyes en el país que promocionen las MIPIMES, no hay leyes y lo que hay en términos de leyes es muy pequeño y es muy como digamos limitado para promover precisamente el desarrollo de las MIPIMES. Te doy un ejemplo, por ejemplo van a comprar insumos para producir y esos insumos ya llevan clavado un impuesto y entonces no hay ningún impulso porque pagan de todas maneras como secundario o terciario están pagando impuestos indirectamente los de las MIPIMES. Ahora, en esas asignaciones que han hecho lo que hay es un populismo, las mismas prácticas de populismo de usar los recursos que deberían de ser invertidos en planes, en proyectos y en programas sostenibles para la comunidad, pero no es así. Hay como tres temas que juegan mucho políticamente, los emprendedurismo, las pequeñas empresas o las MIPIMES como le llamemos o el trabajo informal. Entonces las tres cosas esas hacen mucha campaña, pero son campañas que en la práctica, en la inversión son reducidas, pero en el manejo de la noticia hacen mucha jajaraca diría yo en buen nicaragüense. Otro dato que pareciera ser bueno, pero que en el fondo es sinónimo de mala práctica, son los subsidios contemplados por el Estado en el proyecto de presupuesto 2022. Definitivamente, y te debo decir, en análisis económico, el gobierno o la administración pública que habla de subsidio es que algo anda mal. El subsidio es solamente para emergencias, cuando hay accidentes, fenómenos naturales, etc. y la gente está en incapacidad de impulsar. Pero estar dando subsidio de manera per se o permanente, pues eso es una pésima administración económica. Y este gobierno tiene mucho de esa tendencia, porque como es populista, entonces utiliza el subsidio. Pero eso es incorrecto. El subsidio en economía es símbolo de mala administración. Marcos Medina, Noticias 12.